Si nadie dijo nunca, jamás que iba a aplicarse el lunes. Mañana efectivamente, gracias por la pregunta, si puedo explicar el tema segmentación, mañana efectivamente van a estar disponibles los formularios en la página de argentina.gov, también a partir de la aplicación Mi Argentina, que todos hemos aprendido a usar durante la pandemia. Allí tenemos que ingresar todos, absolutamente todos, aquellos que creen que pueden recibir el subsidio, o sea, todos aquellos que creen que pueden recibir el subsidio, tienen que anotarse, ya sea porque tienen tarifa social y entonces, por lo tanto, van a seguir recibiendo el subsidio, o porque están en la franja de ingresos medios, por lo tanto, también van a seguir recibiendo el subsidio. Todos tienen que anotarse, esos datos que son muy sencillos de llenar, van a cruzarse con los datos que están en poder del Estado con respecto a los ingresos, con respecto a las propiedades, y una vez que esos datos estén cruzados y quede determinado quiénes acceden y quiénes no al subsidio, se va a empezar a cobrar la tarifa formal, plana, de alguna manera, sin subsidio, para aquellos que no accedan al subsidio, y las tarifas con los diferentes subsidios, según a cuál de las franjas pertenezcan. Los datos, claramente, de aquellos que en este momento ya están en algún plan social, o cobran la jubilación mínima, o tienen tarifa social, se cruzan inmediatamente, porque son datos que ya están registrados en el ANSES, y están registrados en el Estado. El resto de los datos seguramente va a llevar un poco más de tiempo, pero confiamos en que todo se va a hacer muy rápidamente. Ustedes saben que la Argentina, en el último tiempo, sobre todo de la pandemia en adelante, tiene una facilidad para, no sé, en la última vez que se hizo el refuerzo al ingreso, se inscribieron 13 millones de personas en una semana, para el censo virtual, el 50% de la población lo hizo virtual, así que entendemos que el manejo para ingresar a Argentina o a mi Argentina lo van a saber hacer, va a ser muy sencillo. Por supuesto, si no lo saben hacer o si consideran que es complicado, va a haber turnos para que lo lleven adelante, tanto en las oficinas del ANSES como en las oficinas de las diferentes compañías, en las diferentes ciudades, pueblos, provincias. Así que está trabajando en conjunto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, con los diferentes entes, con las compañías y con las provincias para que se lleve adelante de la mejor manera posible. Y una vez que este procedimiento esté hecho, que esperamos que sea durante el mes de julio, a partir de allí, probablemente, seguramente, a partir del 1 de agosto, van a comenzar a regir entonces las tarifas de acuerdo a las tres franjas determinadas por el decreto que firmó hace un mes atrás el Presidente de la Nación. Muchas gracias, Ariel, por la pregunta.